FANABET presenta la sección Ejercicio Y estando en esta posición, en la que está Jessica, lo que es los bracitos que estén más que todo con una cierta flexión, las manos que estén hacia la línea media, las rodillas siempre tocando el suelo y también la punta de los dedos igual, vamos a hacer unas respiraciones que van dos respiraciones de tres segundos cada tiempo a la hora de inhalar y exhalar el aire, ok, vamos a aplicarla con ella, a la tercera vamos a sostener más o menos de 10 a 25 segundos, eso depende de lo que ustedes vayan a aguantar. Empezamos Jessy, ok, 1, 2, 3 y vamos a botar el aire, ok, vamos una vez más, 1, 2, 3, botamos el aire y recuerden que a la tercera respiración vamos a sostener más o menos 10 segundos, lo hacemos, recuerden que la ciencia de este ejercicio es contraer el diafragma, mantenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y botamos. Vamos a trabajar igual lo que es la parte de la espalda, vamos a fortalecer toda el área abdominal y es básicamente igual a la anterior, nada más que esta diferencia es para las personas que tienen alguna lesión que les es un poco complicado ponerse en 4 puntos, 1, 2, 3 y botamos el aire, ok, lo volvemos a hacer, 1, 2, 3 y botamos el aire, perfecto. Y a la tercera recuerden que lo que vamos a hacer es contener el aire, ok, unos 15 segundos, ok, en este ejercicio vamos a trabajar un poquito, fortalecer lo que es la espalda y igual la zona abdominal, 1, 2, 3 y botamos, recuerden que son a 3 tiempos, los dos primeros en 3 segundos. Vamos a subir los brazos en esta posición, más o menos a la altura del hombro, igual comprimiendo el diafragma durante unos 5 segundos y la idea es como si estuviéramos sosteniendo la pared, ok, llegamos a 10 y subimos, recuerden la posición de los brazos van detrás de las orejas y mantenemos ahí durante unos 5 segundos, igual comprimiendo todo el diafragma, llegamos a 15 y botamos el aire. Pues bueno, esos fueron ejercicios hipopresivos que podemos realizar desde la casa, en cualquier espacio, con ayuda de una colchoneta y algo sumamente importante que lo puede realizar cualquier miembro de la familia, si usted padece de estrés, eso sería una muy buena opción. Gracias a Jessica, gracias a Franklin que nos ayudaron hoy y a ustedes en casita, espero verlos pronto. Gracias.